qué tal amigos pues bueno vamos a dar una explicación acerca de las uñas son cuatro uñas que deben de estar todas alineadas de esta manera y voy a describir cada uña para qué para qué sincronizadores la primera uña esta es para el sincronizador esta es para el sincronizador de reversa esta maneja el sincronizador de reversa la segunda uña está maneja el sincronizador que es este de primera y segunda sale el tercer el tercer este la tercera uña maneja lo que es la tercera y cuarta velocidad sale tercera y cuarta ok y la última uña amigos esta última esta última que corre hasta acá y va hasta acá arriba va aquí puesto el engrane una vez terminada de ensamblar la primera carcasa que tapa todo esto va acá arriba el engrane de quinta sale entonces esta última uña maneja en lo que es el sincronizador que aún no hemos instalado que acá está 10 la velocidad número 5 la quinta